Compañeros de la Resistencia Civil Pacífica, una vez más, ahí van dos policías llevándose un motocicletista en medio. Ahí lo llevan ya al dichoso porralón. Aquí estamos viendo también más policías que están haciendo labores que no les corresponden. Aquí los estamos evidenciando, compañeros de la Resistencia Civil Pacífica. Pues ya nada más para decirles que siguen tomando, haciendo cosas indebidas. Ahí se llevan otra persona al corralón. ¿Qué te están diciendo, hermano? Que se metió en sentido del contraflujo. Esta es la historia de la ciudadanía. Se lo va a llevar. Él no es tránsito, hermano, ¿eh? Él no es tránsito, ¿eh? Él no es tránsito. Él no te debe de pedir papeles ni nada, ¿eh? Aquí está la calle del opinador. Ahí está. Fue corralón y existe. Que lo acompañe al corralón, el dichoso policía. Bueno, pues ya se fueron dos con dos motonetas. Vamos a ver al tercero. Aquí está. Vamos a evidenciarlo por su mal actuar. Están haciendo actos ilícitos. Pues se supone que lo están llevando al corralón, ¿verdad? Que no tiene por qué, porque no son de tránsito. Me pide el otro cabrón que lo lleve yo al... Que lo acompañe al corralón, que es un corralón que no existe. Es un corralón que no existe. A ver, ahí lo va a llevar otra vez al corralón. Él no es tránsito, hermano, ¿eh? Él no es tránsito, ¿eh? Él no es tránsito. No debe de pedir papeles. Aquí está la cara de la impunidad para que lo vean. Aquí está. Que está haciendo cosas y debidos. No le hubieras dado papeles, compadre. No le den papeles. Nunca den papeles. Apréndanse a defender, hermano. Ya te agarró ese hinchado. Ya se adelanta porque tiene tus papeles. Nunca se los enseñen. Ahí va al corralón. Otra vez lo llevo al corralón. Los compañeros de las redes sociales. Pues una vez corriendo aquí el... El dichoso, este... Operativo que tienen estos pseudo policías. Parando motos a distra y siniestra. Ya van allá. Ya van tres motonetas. Pues ya nomás, este... Ya la agarraron aquí de cotorreo. Ahorita ya los quité. Pero ya se los llevaban. Ya salí un poco tarde. Ya se los llevan, dice, al corralón. Sabemos que ese pinche corralón no existe. Bueno, transmitiendo muy en directo. Su buen amigo y Jaime, servidor Tepito. Desde la colonia Morelos, aquí en el barrio Bravo de Tepito. Esto es en la mañana, muy tempranito. Aquí estamos en la Glorieta de Peralvillo. Aquí está el Coppel enfrente. Estoy sobre el G2 Norte y Jesús Carranza en la Colonia Morelos. Pues ahí sí voy a pedir el apoyo unos días más adelante, compañeros. Para quitar estos famosos retenes. Y este... Pues ya... Ponerles un alto a estos cabrones que están nada más corrompiendo a la ciudadanía. Llevándose motonetas. Llevándose motonetas. Pues según los agarran, que porque vienen en el contraflujo. En el área del camión de contraflujo. Pero pues, desgraciadamente, compañeros. Llegué tarde, ya tenían sus papeles. Ya los habían agarrado. Ya los habían agarrado y este... Pues de hecho ya se los llevaron al corralón. Pues sí, transmitiendo muy bien directo, compadritos. Jaime Tepito, a la orden. Pues voy directo a la chamba, hermanos. Por eso me he retirado un poquito de las redes sociales. Me he retirado un poquito del... Del activismo. Pero este... Aún así pues sigo... Ayudándole al ciudadano, ¿verdad? A que no se los lleven, a que no se los lleven sus documentos. Pero desgraciadamente salí. Sali un poco tarde. Fue rumbo a la chamba y pues... Allá en ese punto también, en aquel lado donde está el carro rojo. Ahí se pone otro famoso reten de policías. Pues de malandrines, diría yo, ¿no? Porque nada más es estar extorsionando a la gente. Bueno. Bendiciones, hermanos. Aquí es rumbo a la Basílica. Es ahí... Reforma, que es la Telolco, hacia... Hacia Reforma, Campo Marte. Y de este lado hasta el calzado de Guadalupe, rumbo a la Villa. Pues una vez más... Jaime Tepito, compañeros. A la orden. Corta transmisión. Compártan y difundan, por favor, compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!